Mi papá coleccionaba afiches y les observaba y veía la tipografía y el tipo de ilustración y del trabajo que era y realmente me fascinaban esos afiches. Cuando era niña, chica, era un poco tímida y retraída y me acuerdo que cuando mejor me sentía era cuando estaba haciendo algo con mis manos, con un lápiz y un papel. Estaba pensando que lo que iba a estudiar era artes plásticas y entonces, bueno, tuve la suerte de ir a Nueva York y estudié diseño gráfico. Yo cogí muchas clases de grabado porque sentía que tenía mucha relación con el diseño gráfico. Bueno, me gradué, me quedé trabajando ahí unos dos años. Finalmente tuve que regresar al Ecuador. Entonces aquí compartí una oficina con mi hermano de diseño gráfico y rápidamente me di cuenta que no me gustaba la rutina. Entonces dije, a ver, me voy a hacer una división en mi tiempo y voy a trabajar la mitad del tiempo en la oficina de diseño gráfico y la otra mitad voy a ir a buscar un espacio donde yo pueda hacer lo que yo quiera. Y entonces ahí tuve la suerte de llegar al taller gráfica donde trabajaba algunos grabadores, ¿no? Y entonces empecé a desarrollar el grabado sin mucha guía, digamos, sino más como observando y experimentando. En un momento tuve que hacer las ilustraciones de un libro de Pablo Cubia. Eran tintas en blanco y negro. Yo dije, bueno, yo hice también una gran parte del trabajo. Quisiera que se vean las ilustraciones. Y como eran chiquitas decidí hacer estos dibujos en muy grandes para que estén en las paredes exhibiéndose el día del lanzamiento del libro. Y justo en esos días vino un crítico inglés. Y él visitó mi taller y yo obviamente le enseñé mi trabajo del taller, ¿no es cierto? Como yo hacía la gran división entre esto ilustro y esto es diseño y esto es mi trabajo de arte, que era muy abstracto. Al mismo tiempo estos dibujos estaban por ahí y él me dice, ¿y estos dibujos? Y yo le digo, ah, eso es ilustración. Y me dice, ¿y por qué no haces esto como tu trabajo de arte? ¿Por qué? ¿Qué son? Entonces yo le digo, son cuentos de un autor. Entonces él dice, pero entonces cuenta lo tuyo. Entonces ahí empecé a hacer estos dibujos grandes. Fue también el momento cuando en el Pobre Diablo se hacían estos conciertos de música y el Pepe Avilés invitaba a algunos artistas a que le ayuden a decorar la escenografía para los músicos. Pero claro, también te daba el espacio para hacerlo, ¿no? Y te empujaba un poco a hacerlo. También, bueno, yo desde niña he sido compañera de Ana Fernández. Siempre hemos estado trabajando muy cercanamente. La Ana en algún momento entonces me dijo, ya, pues hagamos entonces juntas la exposición de dibujo. Y claro, era como mi primera exposición donde iba a ser algo figurativo. Empecé a contar en los dibujos lo que veía, ¿no? Lo que veía en mi ciudad y yo pensaba en ese momento eran como historias de mi generación, un poco, ¿no? Problemas, situaciones que yo tenía y personas que estaban siendo representadas por animales. Y bueno, era una manera deliciosa, creo yo, de expresar porque son estos dibujos grandes que se trabajan en el piso, sentada y uno se sube a la mesa más bien para ver desde la mesa. Bueno, lo de las alfombras empezó porque yo trabajé en un libro que se llama Artesanías del Ecuador y visité todos estos talleres de artesanía en todo el país. Entonces llegamos al taller de las alfombras. Fantástico. Yo obviamente ya había conocido lo que hacía Olga Fisch, Peter Musbelt. Y fue muy lindo, ¿no? Porque claro, ahí tienes que trabajar con la gente que produce la alfombra, con las señoras que tejen. Lo que yo hacía era presentar un grabado chiquito, por ejemplo. Luego lo ampliábamos al tamaño de la alfombra real que podía ser de dos por tres. Entonces corregíamos, entonces cada punto es de un cierto color y ellas iban, también ellas un poco interpretando el dibujo. Pero era increíble el resultado de que ellas vean en un trabajo chiquito y lo amplíen al tamaño grande y sea tan parecido. Lo de la costura, que han sido ahora ya dos exposiciones. La primera fue Casa de Muñecas y la segunda fue La Flora. Las organicé yo con otras personas. Pero eso también sale de una convocatoria que hizo Ana Fernández. En algún momento nos invitó a coser a unas reuniones de costura. Entonces cosíamos ahí y entonces un día yo llegué y propuse, bueno, hagamos algo con la costura. Ahora trabajemos estas personas a tamaño real y cada uno puede expresar en su persona el cuento que quiera. Y claro, entonces para todas fue un reto eso. No era un grupo de artistas que no eran todas artistas realmente. Habían bailarinas, psicólogas y bueno, esa salió muy bien. Y también entonces a la segunda, cuando decidimos hacer La Flora, que queríamos hacer un homenaje a la botánica y a la importancia que tienen las plantas en la vida. Entonces ahí ya un poco desde antes fuimos pensando la idea que queríamos, que era crear en tres dimensiones una selva. Que en el camino fue cambiando, porque el rato del rato no era tan fácil que realmente se vea como una selva. Porque cada pieza era muy elaborada y muy linda en sí, cada una. Entonces si le uníamos demasiado a todo, se iba a perder el trabajo preciso de cada una. Entonces decidimos sí separarle un poco, que al mismo tiempo sí se veía un poco selvático. Y yo he estado trabajando mucho el tema también de la naturaleza, de las plantas. Justo yo estaba trabajando para otra cosa que era el aniversario de los 200 años de la venida de Alexander Humboldt. Entonces yo tenía, había hecho una colección muy grande de semillas y frutos secos. Entonces yo quería enseñar eso al público, que todo el mundo observe cada semilla, cómo era su textura, su color, su forma, el equilibrio. Estas formas fantásticas de la naturaleza. Y entonces hice una exposición muy grande para la Asociación de Diseñadores Gráficos, que se llamaba Toctes. Donde son como unos 120 colagrafías, cada una como un fruto o como una semilla, que le llamo yo un tocte. Yo estaba haciendo una comparación, como cuando Humboldt llegó, me cuentan que estuvo en una habitación en Guayaquil y durmiendo esa noche contó como más de 200 insectos en su habitación. Y él registraba eso y dibujaba las formas. Entonces un poco como que yo dije, yo voy a registrar todas estas frutas y estas semillas increíbles que hay para que la gente pueda ver. Y entonces a partir de esa exhibición grande donde hice los 200 toctes, empecé a desarrollar mucho sobre las semillas, de donde venían, la selva. Bueno, entonces ahora tengo la oportunidad de hacer esta obra tridimensional para este edificio. Sí ha sido un reto, no lo he hecho antes, pero claro, yo siento también que yo hice una propuesta desde la manera en que yo veo las cosas siempre, que es gráfica, que estaba en dos dimensiones. Entonces el rato en que ahora ya tengo que producir esta cosa en tres dimensiones, para mí mismo ha sido un reto, porque es una pieza muy grande, está compuesta de 17 piezas. Entonces yo enseguida pensé, bueno, el bosque protector. Y regresé una vez más a las formas de la naturaleza y entonces se llama la lluvia vegetal y son estas 17 piezas de lluvia que caen por el espacio. Cuando estuve en la universidad en Nueva York, uno de los profesores se dio cuenta que yo usaba los colores distintos que los otros alumnos. Y él empezó a empujarme mucho por ese lado. Y entonces yo empecé realmente a buscar mucho en lo de los colores. Me metí en esta agencia de diseño textil y me encargaron a mí la parte de mezclar los colores. Que es chistoso, ¿no? Uno pensaría que es tan simple mezclar colores, pero el rato del rato te das cuenta lo que es un color y cuántos colores hay dentro de ese uno. Entonces, no sé, creo que he aprendido con el tiempo a darme cuenta de eso, ¿no? Creo que mucha influencia de los artesanos ecuatorianos, de vivir en la montaña, de subir y ver esos ponchos fantásticos y los sombreros, ese verde. Entonces, creo que eso ha sido de donde sale un poco esa combinación, ¿no? ¡Gracias!